Es, pues, un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Segunda de Macabeos 12.46. Oración para salvar mil almas del purgatorio cada vez que se rece. Nuestro Señor le dijo a la gran santa Gertrudis que la siguiente oración salvaría mil almas del purgatorio cada vez que se rezara. Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo, Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Recomendaciones Hacer esta oración por lo menos dos veces, para sacar dos veces la cantidad de almas del purgatorio. Después de la oración, pídale a las almas libradas del purgatorio que oren por sus intenciones. La Santísima Virgen nos asegura que si hacemos estas oraciones, podremos liberar muchas, pero muchísimas almas. Para las almas del purgatorio, las santas llagas son un verdadero tesoro de tesoros. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Te ofrezco, mi adorado Jesús, en ayuda de las almas del purgatorio, los méritos de tus padecimientos y dolores sufridos por nuestra redención. Y comienzo contemplando la sangre que trasudó de tu cuerpo por la tristeza y la angustia que te asaltó en el Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. 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 en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi amado Jesús, por las almas del purgatorio, la admirable paciencia con la que soportaste tantos ultrajes de esa vil soldadesca que te condujo de Anás a Caifás, de Pilato a Herodes, el cual para mayor desprecio te impuso la vestidura de los locos entre las burlas y los agravios del pueblo, y te envió al gobernador romano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre Eterno, te ofrezco mi adorable Jesús, por las almas del purgatorio, la amargura que te perturbó tu espíritu, cuando por los judíos fuiste pospuesto por Barrabás, sedicioso y homicida, luego atado a la columna, tú, el inocente y el justo, fuiste golpeado con innumerables azotes, sin piedad alguna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso, Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la humillación que toleraste, cuando para tratarte como falso rey, pusieron sobre tus hombros un manto de púrpura, te dieron por cetro una caña, y ciñeron tu cabeza con la corona de espinas, y así Pilato te presentó al pueblo diciendo, He aquí al hombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de los dolores de los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores, Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi adorable Jesús, por las almas del purgatorio, la piadosa compasión, ni el dolor profundo que sentiste cuando, con tanta violencia, fuiste separado de tu amadísima Madre, que había venido a encontrarte y abrazarte. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, adorado Jesús mío, por las almas del purgatorio, los inauditos tormentos padecidos cuando, extendido sobre la cruz, tu ensangrentado cuerpo, fuiste horriblemente traspasado por clavos en las manos y en los pies, y elevado en el indominioso patíbulo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre Eterno, Padre Eterno, almas del purgatorio, almas del purgatorio, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, la ardiente sed que padeciste en este tiempo de calvario, sed de agua, pero también de almas que calmen tan cruel agonía, y por la cual recibes tan solo vinagre e ingratitudes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen, y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco, mi adorado Jesús, por las almas del purgatorio, las angustias y las penas que durante tres horas continuas soportaste suspendido de la cruz, y las contracciones que sufriste en todos tus miembros, acrecentadas por la presencia de tu dolorida madre, testigo de semejante desgarradora agonía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre les dé la gloria del paraíso. Amén. Te ofrezco mi adorado Jesús por las almas del purgatorio, la desolación que oprimió a la Virgen Santísima asistiendo a tu muerte y el pesar de su tierno corazón acogiendo te exánime entre sus brazos cuando fuiste bajado de la cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Padre eterno, Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas del purgatorio, oren a Dios por mí y yo pediré al Padre les dé la gloria del paraíso. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el sentinel a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Señor Jesús, por los méritos de tu santísima pasión y muerte, compadécete de nuestros hermanos difuntos, Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadaos de las benditas almas del purgatorio, y ayudad a mis queridos padres y antepasados, Jesús mío, misericordia. Ayudad a mis hermanos y parientes, Jesús mío, misericordia. Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que han sido mis amigos y súbditos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que han faltado contra mí, Jesús mío, misericordia. Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más próximos a la unión con vos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que os desean más ardientemente, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que sufren más, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más lejos de su liberación, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que menos auxilio reciben, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que más méritos tienen por la iglesia, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí, y ahí son los más pobres, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente, cuanto más les fue confiado, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros, Jesús mío, misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los defensores de la santa fe, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente, Jesús mío, misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío, misericordia. Dadle, Señor, a todas las almas el descanso eterno y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina